¿Tiene límites la libertad de expresión? ¿Cuáles son los peligros que esconde Internet para los derechos de los ciudadanos? ¿Cómo garantizar el derecho a la información veraz? Estas son algunas de las cuestiones que han tratado de responderse en el VIII Congreso de Derechos Humanos, que ha celebrado la Fundación Abogacía Española. El flujo constante de desinformación, la incerteza de que aquello que nos proporciona el conocimiento puede estar ofreciéndonos un contenido falso, nos convierte en víctimas de la manipulación y nos impide ejercer los derechos de ciudadanía con la libertad imprescindible para la toma de decisiones. Cinco mesas redondas han estructurado la jornada. En ellas se han abordado cuestiones como los límites legales de la libertad de expresión, la censura en las redes sociales o la proliferación de la desinformación y las fake news. Es muy importante con este tipo de actividades recordar a la gente que el periodismo y los periódicos son otra cosa, que no es que un señor cualquiera en un sitio remoto escriba una cosa que es falsa y que naturalmente la gente no tiene capacidad para verlo. Por eso las mesas redondas que anunciáis aquí tienen todo mi apoyo y mi admiración. Es difícil muchas veces separar opinión de información, ya lo sabemos. Y entonces, delimitar el contenido es importante porque en función de qué derecho estemos, ante qué derecho estemos, perdón, el alcance, la amplitud de ese alcance, la legitimidad del derecho va a ser diferente. Con este Congreso, la Fundación Abogacía Española confía en que se haya logrado poner el foco en estas cuestiones fundamentales en las que tenemos que avanzar como sociedad.